...que hay que exigir a las respectivas juntas de gobierno su obligación de actualizar los censos para evitar precisamente que a lo mejor personas que tienen derecho a estar ahí no estén. Pero claro, eso es una cosa que tienen que hacer los regantes y cada una de las comunidades de regantes. Porque de lo contrario, pues, ustedes probablemente no puedan llegar a conocer el contenido de los expedientes o el contenido de las modificaciones que se pretenden realizar. Lo que se pretende es ampliar esa votación a favor del Ayuntamiento con el fin de cubrir sus pretensiones. Cuando esto pasa, hay que acudir a la Confederación presentando las quejas oportunas a la Comisaría de Aguas. Hay que hacerlo. Hay que presentar escrito. Hay que pedir que medie la Comisaría de Aguas. Que obligue a la convocatoria de junta. Siempre justificando el motivo y argumentando jurídicamente el porqué. Eso es muy importante. ¿Qué pasa con los acuerdos que ha tomado la Comunidad General de Regantes hasta el momento sin contar con el apoyo de los bomberos? ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, como todo, esto es un planteamiento de funcionamiento. Me explico. Si la Comunidad General acuerda adoptar una postura porque así se decide en la Asamblea General y la Comunidad puede justificar que ese acuerdo adoptado previamente ha sido adoptado por las comunidades de Regantes es perfectamente válido. ¿Y si no es el caso? Bueno, pues eso se tendrá que aprobar. Y los comuneros tendrán que exigir que todos los acuerdos que se adopten en la Comunidad General sean aprobados. Es decir, yo apruebo irme al fútbol si en mi escalera se ha decidido que se vaya al fútbol. Es decir, yo no tengo por qué ir. Vamos a ver. Tenemos claro, más que probado, que durante los últimos cuatro años no se nos ha convocado ninguna junta general de los riegos de base. Eso está más que probado porque está claro que no hay ni plantas y está aprobado. Ellos se han tomado durante esos últimos cuatro años una serie de acuerdos a nuestras espaldas. ¿Qué pasa si no te podemos probar eso? ¿Se podía anular todas las lecciones que ellos han tomado en este momento? ¿Se podía anular todo eso que queremos saber? ¿Se puede anular o no se puede anular? Se puede. No te lo puedo garantizar. Es como cuando vas a pleito. Nunca garantizo a nadie que vaya a ganar un pleito porque no se puede. Pero, evidentemente, yo otra cosa que yo he constatado en confederación, que me gustaría que no contestara. ¿Se ha presentado algún escrito en confederación pidiendo o quejándose de la falta de convocatoria de las comunidades de Arregantes? ¿Y se os ha contestado? De hecho, les obligaron a ellos a convocar a alguien. O sea, que ellos tienen constancia y nosotros lo hemos pedido. Ellos han convocado a alguien a la Junta General porque nosotros se lo hemos exigido de ver. Bueno, pues, igual... Muy bien. Pues, de igual forma, aquellos acuerdos que ustedes consideren que perjudican a las comunidades de base y, por ende, a los regantes, debe de quejarse y presentarse una queja a la confederación, directamente a la comisaría de la aula. Se debe hacer, porque si no consta por escrito, usted no va a poder hacer nada. ¿Qué es el mecanismo? Para usted demandar por la actuación que sea, tiene que necesariamente que agotar la vía administrativa porque las comunidades de Arregantes son organismos adscritos a la confederación y son organismos de derecho público. Por tanto, son organismos administrativos. Usted tendrá que agotar todas las vías administrativas. Otra cosa es que si hay acuerdos que puedan afectar, como lo sé, al régimen económico, al régimen de goteos, evidentemente, frente a la entidad tan creedora o a la entidad que exige pago o a la entidad, siempre puede haber una oposición de decir, perdónen, yo no puedo pasar como deudor o como acreedor porque yo no he sido nunca creedor y justificado. Eso se puede que la instalación de un riego por goteo, en todo un término municipal, necesita del consenso de los regantes y los usuarios. ¿El por qué? Que la consellería así también lo exige, porque todo esto normalmente va subvencionado. 40, 50, 60, va subvencionado. Para que se apruebe un plan integrado por riego o por goteo y la consellería acepte la realización de obras o acepte la financiación o el porcentaje, previamente tiene que haber habido un acuerdo. Y ese acuerdo adoptado entre todas las partes implicadas es el valor usar. Para que se pague una cantidad, para que ejecuten un goteo, insisto, antes tiene que haber un acuerdo adoptado. Es decir, miren, como ustedes no van a participar, en el agoteo, a pesar de que hay un porcentaje de subvención o de ayuda a la consellería, etc., etc., os toca pagar 6.000 euros o 7.000 por hectárea o por fabricar. Pues no. Esto se tendrá que justificar debidamente. Al igual que, si usted se va al artículo 43 del Estatuto de la Comunidad General, una comunidad de regantes, para separarse de la Comunidad General, tiene que pasar lo siguiente, y lo cito textualmente. Artículo 43 del procedimiento de separación de la Comunidad General. Cuando una comunidad de regantes quiera separarse de la Comunidad General, lo solicitará por escrito a la Junta de Gobierno, acompañando a la solicitud certificación del acuerdo de separación adoptado en Junta General de la Comunidad que lo pretenda. En dicho acuerdo, que deberá ser adoptado por mayoría de dos tercios del total de votos de la Comunidad peticionaria, será costada la renuncia expresa a cualquiera mejora, beneficios o reintegro, que pudiera corresponderle por su pertenencia a la Comunidad. Y, en todo caso, será necesario estar al corriente en cumplimiento de sus obligaciones. Y dice, la Comunidad General, reunida en Junta General Extraordinaria, convocada al efecto, acordará lo precedente, comunicando a la Confederación la resolución que se ha dado. Lo que se trata es de que la Confederación ponga un poco de orden en las comunidades de regantes, para que ustedes no se vean desamparados. ¿Lo tenemos a nuestro favor o lo tenemos en contra? No tiene la suerte. En esta semana ha apuntado el hecho de las concesiones de agua y los expedientes que hay abiertos en la Confederación. Y en ese tema, yo, como cotejada del Ayuntamiento, sí que me atañe y, además, me he personado como parte interesada en el expediente porque me interesa hacer un seguimiento de ese expediente. Y de eso yo quiero hablaros y quiero deciros lo que yo sé de eso. Y creo que os interesa mucho. Aparte del tema de las juntas, que es importantísimo, por supuesto, el tema del coteo, habrá que, los regantes se tienen que movilizar porque se prometió una cosa y luego es otra. Pero el tema de la concesión de agua, los expedientes abiertos en la Confederación son importantísimos. Tan importante como dos temas, desde frente a las concesiones de agua. La concesión de agua respecto al pozo de Lerrotes, donde el Ayuntamiento tiene derecho de agua en un 25% y las comunidades de Regantes tienen un 75%, hay un expediente abierto que el nombre del cual se ha nombrado aquí, está desde el 2008, ¿eh? 2008TP0179. Este expediente es el que nos hemos personado como parte interesada porque el Ayuntamiento es usuario y yo como miembro de la Corporación Municipal puedo, no tengo el derecho de persona, que ya sí lo he hecho. Bueno, la cuestión es que este 25-75% del derecho de agua es expediente, es un expediente para pedir la modificación en el sentido que se reduce...